Música Despierto y no puedo hacerlo Que ya tú no estás a mi lado Me muero de la princesa Ya todo está desordenado Las flores de jardín se han muerto Sus hojas se han marchitado Música Despierto y no puedo hacerlo Que ya tú no estás a mi lado Me muero de la princesa Ya todo está desordenado Las flores de jardín se han muerto Sus hojas se han marchitado No como, no duermo Intento, no puedo Yo quiero que vuelvas muy pronto Mi cielo No como, no duermo Intento, no puedo Yo quiero que vuelvas muy pronto Mi cielo No puedo concentrarme en lo que hace que no puedo Si no regresas a mi lado Yo quiero que vuelvas muy pronto Yo quiero que vuelvas muy pronto La gente me pregunta por qué yo sufro tanto Y no puedo responder Y no puedo responder Si no regresas a mi lado Si no regresas a mi lado Si no regresas a mi lado Yo me vuelvo La gente me pregunta por qué yo sufro tanto Y no puedo responder Por qué te fuiste mujer El tiempo te hará cambiar Por qué te fuiste mujer El tiempo te hará cambiar ¡Ay, ay, 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 mi vida Vuelve conmigo! Ay, me pregunto Por qué te has ido Ay, 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 mi vida Vuelve conmigo Ay, 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 mi vida, vuelve conmigo Ay, me pregunto, ¿por qué te has ido? Ay, 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 mi vida, vuelve conmigo Ay, 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 mi vida, vuelve conmigo Pintale, suenas acordiones Para la placha con cariño Ella vuelve Jamie Clown, puro amor Jamie Clown, puro amor